Buenas a todos queridos amigos y amigas, bienvenidos a Amadas Príncipes de Persia 2, aquí en el canal de Iversity Anime Games. Bueno, aquí acabamos de escapar de la jaca, y ahora vamos a volver al pasado. Por Dios, ese tipo como nos percibe hasta el fin de la tierra. Y acá estamos regresando. Menos mal que los portales tienen esa cortina de agua, porque si no hubiéramos terminado mal. Y aquí estamos. Sí, por ahora. Puta madre. No nos dejará en paz jamás. Miren, eso es un desastre esto. Esto es lleno de trampas ahora. A ver, volvamos acá. Oh, esa cosa de nuevo, es el espectro de arena. ¿Qué clase de bestia es esta? ¡Uh! ¡Qué buen tiro! Y se fue corriendo sin mirar atrás. Bueno, vamos a trepar por este tubo. No sé si era este, no. Por este sí, tranquilamente. Y vamos a saltar. ¡Uy! Mala mía, vamos a volver. Que para algo sirve el pesca en el tiempo. Vamos a saltar. Acá. Movernos. Movernos. Al estilo parkour. Y ahora vamos a hacer el salto. Justo. Movernos. Movernos. Tranquilamente. Trepar. Salto hacia atrás. Moverse. Vamos a ir por la pared. Y bueno. ¿Saben qué? Ahora, amigos, voy a hacer una cosa. Voy a empezar a hacer más videos de Diversity. Porque parece que... Porque parece que extraño ser videos de Diversity. Así que voy a empezar hablando también de temas de anime también un poquito. Si el tema al que quiero hablar tiene que ver con eso. Hablé de la censura porque, o sea, me indignó ese anime, la verdad. Como estaba censurado. Me resultó una completa estupidez. Algo verdaderamente estúpido. Porque, o sea, no pueden censurar así un anime. O sea, se van a la mierda. Ha quedado horrible. Qué linda vista. Por Dios, miren el castillo. Y bueno. Vamos al salón del trono de nuevo. Porque tenemos que ir a la cámara en el reloj de arena. Después de encontrarnos con la chica de rojo. Kaelina. Vamos arriba. Moverse. 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 Con calma. Un descenso. Un salto. Hay que ver las trampas. Despacio. Está perfecto. Sin problemas. Aquí estamos otra vez. En este lugar. Ah, me parece que la puerta ya está abierta. Perfecto. Vamos a ir por ahí. Por Dios, señores, amigos y amigas. Qué lluvia que se largó hoy. Era increíble. Todo el día lloviendo. Pura lluvia. Increíble. Sí, este video lo voy a subir este día 30. Pero en realidad lo grabé el 29. Así que por eso. Digo que llovió como si no hubiera un mañana. La lluvia de una semana que se largó todo un día. Vamos a esperar. Listo. Ahora vamos a verse. Soy renegado. Yo soy de la adrenalina. Me muevo rápido. Uy. Ahora sí. Abajo. Que no me agarre el palo porque si no cae. Vamos a correr. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Listo. Uy, Dios. ¿Por qué ponen estas trampas? Está todo lleno. Ahí vamos a abrir la puerta. Me pregunto. ¿Cómo las abren así normalmente? ¿Se sube a la escalera y salta como yo? ¿O hay un tipo que se la pasa ahí todo el día trepado para mantener la puerta abierta? ¿Cómo es la cosa? Qué raro es esto. A ver. Sí, ahí está el reloj de arena. La cámara es el reloj de arena. Este lugar es peligroso. No debisteis haber vuelto. Ahí está la mina de rojo. Alternativa. Debo ver a la emperatriz. Imposible. Todo mal. La visión. Es muy urgente. Tengo que verla. No lo entendéis. Cuando caiga el último grano de arena de este reloj, la emperatriz creará las arenas del tiempo. No, no tienes que crearla. Ninguno de vuestros asuntos puede ser más importante. No se tiene que crear. He venido a impedir que la emperatriz cree las arenas. Exacto. Pues tenéis la misión de un estúpido. La creación de las arenas se presagió en la línea del tiempo. No puede impedirse. Os he salvado la vida. Dos veces. Tan solo os pido algo de información. Decidme dónde se crearán las arenas. Dale, decidme. Ahí dentro. Pero he sellado la estancia. No podéis entrar. Qué hija de puta. Tendríais que deshacer las fortificaciones del castillo. Lo cual es imposible. Nada es imposible. Lo único que se enfrenta a la muerte. Lo imposible no es más que un pequeño obstáculo. Exacto. Decidme cómo. Dale, decidme y yo lo hago. Está bien. Ok, decidme, dale. Hay un complejo mecanismo que controla la puerta. Está dentro de la torre mecánica. La torre mecánica, listo. Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis. Hace falta energía. Ahí está. La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso. Así, que deberéis abastecer el foso desde la torre del jardín. La torre del jardín y la mecánica. Si activáis las dos torres, se abrirá la puerta. Ok. Necesitaréis esto. Una espada. Es algo más que un arma. También sirve para activar un sistema de puentes que os permitirá acceder a las otras torres. Ah, listo. Aunque no habrá ninguna diferencia. No habrá ninguna diferencia. Oh, mierda, que no tienen voces. Es un error así del juego. No, no tiene nada que ver con mi equipo. Es un error del juego. Gracias por el consejo. Nadie, nadie está de mi lado. Has conseguido espada de serpiente. Sí. Un combo de cuatro golpes. Así vamos a probarlo. A ver. Nuevo objetivo. Acceder a las torres. Uno, dos, tres. Ahí va. Miren esa crebase. Miren qué hijo de puta. Es un... De ahí viene al circuit, hijo de puta. Sí o sí. Bien, ya está. Tomamos agua, nos recuperamos, grabamos y ahora vamos a continuar. Vamos a abrir la puerta. Y antes de ir a la torre mecánica lo que voy a hacer será... Hay una mejora de salud en uno de los puentes. Así que... Uy, mierda. Así que antes de ir a la torre mecánica voy a hacer una mejora de salud. Vamos a movernos. Porque yo quiero el final. El verdadero final del juego. Que da hincapié al juego 3. Salta. Muévete, muévete. Trepa, trepa. Abajo. Corre, corre. Muévete. Pura velocidad. Esto es velocidad. Uy, mierda. Uy, me saca vida pero mal. Calma, calma, calma. Uy, dije calma. Bueno, retorzar el tiempo tiene sus beneficios. Listo. Ahora vamos a abrir las llaves. Yo no me curo, me la banco. Hasta que no, consigan la mejora de salud no me curo. Soy así yo. Ahí va. Abrir los puentes. Ahí está. La llave. Uy, bueno. Voy a matar a todos estos. Ah, los hago mierda. Un golpe perfecto. Ahí va. Vamos a probar esto. Jo. Oh, qué habilidad. Oh, qué habilidad. Así no me digas. Pues los mata a todos ustedes. A ver. Vamos a moverlo para acá. Ahí me abre el puente a la torre mecánica. Pero antes tengo que ir a la otra. Tengo que ir a la mejora de salud. Por acá. Ahí me abre el puente al salón del trono. Tengo que ir a bajar por ahí. Por acá. A los saltos. 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Bien. Con calma. Listo. Ya estamos. Ahora tenemos que encontrar dónde bajar. Por acá. No veo nada. Ahí está. No veo nada. Si no puedo mover la cámara con la telegiística. Salto, salto, salto. Qué complicado que es esto. Todo con parkour tiene que hacerse. Ya. Este tipo, menos mal que entrenó. Porque si no, puff. En el horno está. A moverse, a moverse. Con calma. Ya. Con calma, dije. Ya. Ahí va, ahí va. Esquivando las trampas porque una vez que me toque una morí. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo sin volver. Sé que puedo hacerlo. Les apuesto todo lo que tengo a que puedo hacerlo. Ah, calma, calma. No me van a matar, no me van a matar. Respirá, respirá. Te tengo ya. Eso, ven, les dije que podía. Y ahora vamos a tener vida y listo. Mejora de vida en el acto. Está poseído por la arena. Ahí va. Has conseguido mejora de vida. Listo. Divino. Muy bien, ahora vamos a cortar acá y vamos a volver a los puentes. Listo, acá estamos. Regresamos y ahora vamos a la torre mecánica. Con más parkour, claro. Bueno, aquí vamos. Ya está, vamos a movernos. Calma, calma, por acá no, ese por ahí. ¿Quién hizo este sistema? Es un adicto a las rompecabezas. Ahí va. Saltamos. Perfecto. Otra corrida más. Vamos a moverse por los costados. Entra la pared, otra vez. Hacia atrás. Listo. Trepar. Listo. Y ahora un salto hacia allá. Eso, llegamos. Vamos a abrir la puerta. Esa puerta que está ahí. Dale, abrite, abrite. Ahora a correr. Corre, 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 que no te toque, que no te toque. Uy, calculé mal. Bueno. Al menos tengo mejora de vida. A ver, vamos a saltar por la pared. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a evitar estas cuchillas. Rápidamente. Vamos a movernos. Ay, ese era mal. De nuevo, con calma. Un poquito más. Ahí está. Salto. Ya estamos. Vamos a evitar estos bloques. Vamos a guardar la próxima fuente que encontremos. Así lo hacemos rápido. Oh, acá hay más enemigos. Hay que amar. Más hueseros. Estos hueseros no duran mucho ahora. Ah, por arriba. Hay medio. Qué violencia, por Dios. Me encanta. En el uno no había esta sangre. En el dos la sacan este gore que tiene este juego. Me parece una porquería. Abajo. Creo que mientras más avanza el futuro, mientras más avanza la sociedad, se vuelve más y más arenosa. O sea, se vuelven más sensibles. O sea, el mundo real se vuelve más grotesco y entonces quiero hacer el mundo virtual más lindo. Creo que así lo veo yo. Vamos a esquivarlo. Arriba. Ahí va. Qué buen movimiento. Debería ser un master en acrobatias y parkour. Ahí va. Arriba. Sí. Ahí va. Tengo que cambiar de arma porque este se va a romper en dos minutos. Voy a cambiar de arma. Voy a buscar una espada. No, miren lo que voy a hacer ahí. Te lo voy a cortar en dos. O sea, no. Lo abrí al medio. Dos espadas. Ahí hay otro. Toma. Uh, acá viene el gorila. Miren lo que es eso. La puta que lo parió. Miren lo que es. Jo. Vamos a pelear así. No, mentira. No puedo pelear así. Uy, me arrolló. Muy bien. Tenemos que ir a las piernas. Ole. Calma, 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 calma. Uy, hijo de puta. Calma, a las piernas. Hacelelele a las piernas. Puta, madera. Ah, te haces el macho, eh. Te voy a hacer mierda. Dame dos minutos. Vale, caete. La puta que te parió. Caete, hijo de puta. Vamos a retroceder. Me hizo mierda. Vamos a retroceder un poquito más. Listo. Te voy a hacer pedazos. Morite. Morite, hijo de puta. Muérase. Perdón, me sonido bien. Yo tengo sueño. Morite. La puta que te parió. ¿No estás así? ¿Te haces el malo? Mira, encá la rodilla. Ahora voy a subirme a tu espalda y te voy a arrancar la nuca. Dale. Dale. Uno, dos, tres. Dale. Morite, morite. Ole. Soy como una pulga. Soy... No me puedes sacar. Morite, morite. Soy una peste. Morite, morite. Soy peor que una garrapata. Morite, 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 morite. Uy, ¿qué es esa armadura que tiene en la nuca? Es difícil. Morite. Morite. Que te mueras, te digo. La puta madre. Morite. Hijo de puta. No se muere más. Morite. Ahí está. Ahí está. Le estoy haciendo miedo. Un poquito más. Morite. Creo que en esta lo mato. Sí. No. En esta, en esta. Ahí va. En cámara lenta y... Adentro. Ahí está. Sufrí. Morite. Y hacemos un saltito a los Legolas. Alejando el cuerpo. Ahora vamos a matar a esos dos W-0 que están ahí. Vamos a hacer un doble. Ahí va. Bien muertos están. Y ahora vamos a... A tener ese interruptor para subir a la torre mecánica y vamos a guardar. Ya. Ahí está. Cámara lenta porque solamente... Ahí está. Ese piso se va a ir rápido. O no. Después. Bueno. Me quiero arriesgar. Vamos a subir a ir a la fuente. Bueno. Amigos y amigas vamos a guardar acá. Si el juego nos hace muy... Muy largo. Toma tranquila. Te lo mereces. Toma. Toma. Toma agua. Ah bueno. Tenía sed. Bueno. Bueno amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado de este game. Previce y me prece el arma del guerrero. Ahora vamos a continuar así en la torre mecánica. Y después vamos a ver la torre de jardina hasta donde lleguemos. Muy bien. También voy a empezar a hacer más videos de DiverCity. Así. A equiparar con esa serie. Porque también me gusta hacer videos de DiverCity la verdad. Y espero que después menciónenme un tema de que quieren que hable. Bueno.